Manzana 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 Deporte 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 Jardín 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 Profesor 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 Hormiga 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 Vaca 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 Cerdo 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 Mantir Maintes 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 Oso Ratón Ratón Manzana Deporte Jardín Jardín Profesor Hormiga Hormiga Vaca Vaca Cerdo Cerdo Mantener Mantener Oso Oso Ratón Ratón León 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 Conejo 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 Rana 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 Caballo Caballo Perro Perro Reloj 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 Puerta 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 Cone 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 Caballero Caballo Puerta, puerta, salón de clases, salón de clases, silla, 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 silla. Piso, 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 lección, lección. Libro, libro, libro. Amigo, amigo. 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 Estudiante. 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 Escritorio. 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 Tiza. 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 Flor. 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 Cuerpo. 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 Piso Piso Lección Lección Libro Libro Amigo Amigo Estudiante Estudiante Escritorio Escritorio Tiza Tiza Flor Flor Cuerpo Cuerpo Dedo 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 Brazo 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 Mano 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 Cara 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 Oreja 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 Ojo Ojo Nariz 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 Boca 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 Pie 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 Cuello 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 Dedo Dedo Brazo Brazo Mano Mano Cara Cara Oreja 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 Ojo Ojo Nariz 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 Boca 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 Pie Pie Cuello Cuello Comida 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 Pollo 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 Pez 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 Carne de vaca Jumpan 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 huevo patata 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 caramelo 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 arroz 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 azúcar 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 comida comida pollo 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 pez pez carne de vaca carne de vaca jumpan jumpan huevo huevo patata patata caramelo 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 arroz arroz azúcar azúcar mermelada mermelada agua 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 Leche 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 Lo siento Lo siento Lo siento Marrón 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 Saber 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 Ver 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 Ir 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 Bonita 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 Mermelada 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 Agua 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 Leche Leche Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Marrón 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 Saber 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 Ver 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 Ir 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 Contar 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 Bonita Bonita Empir Escucha 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 Ven 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 Ven, ven, gestar, 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 ayuda, 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 decir, 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 otoño, otoño 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 sentar 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 llamada 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 mira 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 amargo 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 escucha escucha ven ven estar estar ayuda 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 decir decir otoño 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 sentar 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 llamada llamada mira 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 amargo 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 freír 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 hacer 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 tener 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 Pierna 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 Comprar 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 Querer 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 Gervir 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 Corres Corres Correr 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 Jugar 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 Cortar 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 Freer 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 Hacer 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 Tener 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 Pierna 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 Comprar 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 Querer Quere Querer Querer Quer Querer Cortar. Cortar. Llorar. 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 Saltar. 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 Canta. 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 Gracias. 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 Vestir. 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 Espere. 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 Captura. 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 Nublado. 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 Danza. 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 Lavar. 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 Llorar. Llorar. Saltar. Saltar. Canta. Canta. Gracias. 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 Vestir. 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 Espere. Espere. Captura. 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 Nublado. Nublado. Danza. Danza. Lavar. Lavar. Detener. 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 Dibujar. 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 Caminar. Caminar Nadar 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 Después Después Abajo Abajo Clima 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 Morir 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 Volar 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 Púrpura 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 Detener Detener Dibujar 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 Caminar Caminar Nadar Nadar Después 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 Abajo 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 Clima Clima Morir 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 Volar 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 Púrpura 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 Por Púrpura Temprano 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 Corbata Afuera 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 En 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 Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Vivir 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 Muy 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 Frío 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 Grande 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 Por 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 Temprano 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 Corbata Corbata Afuera 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 vivir muy muy frío frío grande grande seco 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 completo 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 bueno 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 otra vez otra vez otra vez otra vez alegre 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 co presente 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 Sucio. 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 Pequeña. 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 Guay. 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 Rápido. 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 Seco. Seco. Completo. Completo. Bueno. Bueno. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Alegre. Alegre. Presente. Presente. Sucio. Sucio. Pequeña. Pequeña. Guay. Guay. Rápido. Rápido. Malo. 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 Solo. 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 Ahora. 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 Limpiar. 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 Triste Dulce 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 Fácil 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 Corto 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 Alto 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 Permanecer 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 malo malo solo solo ahora ahora limpiar limpiar triste triste dulce dulce fácil fácil corto corto alto 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 permanecer permanecer difícil 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 joven 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 Movimiento Largo 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 Lento 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 Amarillo 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 Pobre 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 Caliente 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 Antiguo 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 Verde 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 Joven 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 Movimiento 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 Largo Largo Lento 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 Caliente. Antiguo. Antiguo. Verde. Verde. Negro. 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 Gris. 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 Azul. 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 Cabra. 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 Pecho. 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 Elefante. 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 Serpiente. 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 Pato 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 Mojado 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 Bajo 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 Negro Negro Gris Gris Azul Azul Cabra Cabra Pecho Pecho Elefante Elefante Serpiente 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 Pato 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 Mojado 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 Bajo 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 Hombro 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 Diente 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 Rodilla 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 Codo 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 Dedos del pie DEDOS DEL PIE DEDOS DEL PIE DEDOS DEL PIE PULGAR 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 ATRÁS ESTÓMAGO 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 DENTISTA 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 ENFERMERA 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 HOMBRO HOMBRO DIENTE DIENTE RODILLA RODILLA CODO CODO DEDO DEDO DEL PIE DEDO DEL PIE DEDO DEL PIE PULGAR PULGAR ATRÁS 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 ESTÓMAGO 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 DENTISTA 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 ENFERMERA ENFERMERA BOMBERO 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 Fondo. Fondo. Trabajo. 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 Familia. 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 Abuelo. 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 Abuela. Abuelo. 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 Madre. 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 Padre. 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 Tío. Tío. tío tío tía 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 bombero bombero fondo fondo trabajo trabajo familia familia abuelo abuelo abuela abuela madre madre padre padre tío tía 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 Hijo Hija 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 Sobrina 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 Sobrino 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 Cuaderno 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 Bolso 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 Tijeras 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 Lápiz 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 Regla 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 Desayuno 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 Hijo Hijo Hija Hija Sobrina Sobrina Sobrino Sobrino Cuaderno Cuaderno Bolso Bolso Tijeras Tijeras Lápiz Lápiz Regla Regla Desayuno 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 Almuerzo 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 Cocina 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 Tenedor 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 Cuchillo 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 Vegetal 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 Pimienta 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 Cerdo 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 Ropa 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 Almuerzo 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 Cena Cena Cocina 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 Plato Plato Tenedor 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 Cuchillo 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 Vegetal Vegetal Pimienta 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 Cerdo 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 Ropa 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 Falda 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 Amigua Camisa 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 Pantalones CLAS Pantalones CLAS Pantalones CLAS Pantalones CLAS costoso fútbol bicicleta 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 punto 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 pedir 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 botas botas falda chaqueta chaqueta camisa pantalones pantalones costoso costoso fútbol fútbol bicicleta 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 punto 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 pedir 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 leer 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 tratar 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 bacicletà cocinar 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 Entender 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 Escribir 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 Pensar 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 Hablar 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 Anillo 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 Llenar 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 Alabanza 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 Leer 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 Tratar 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 Cocinar 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 Entender 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 Escribir 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 Pensar 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 Hablar 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 Anillo 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 Llenar 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 Alabanza 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 Cambio. 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 Beber. 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 Enseñar. 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 Necesitar. 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 dar 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 responder 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 aprender 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 terminar 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 comer 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 llegar llegar cambiar cambio cambio beber 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 enseñar enseñar necesitar necesitar dar 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 responder 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 aprender 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 terminar 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 comer comer des 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 Descanso. Paga. 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 Estudiar. 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 Utilizar. 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 Obtener. 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 Encontrar. 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 Cambiar. 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 Crecer. 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 Pintar. Pintar. Pintar Pintar Tomar 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 Descanso Descanso Paga Paga Estudiar Estudiar Utilizar Utilizar Obtener Obtener Encontrar Encontrar Cambiar Cambiar Crecer Crecer Pintar Pintar Tomar Tomar Esperanza 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 sonreír 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 giro giro empujar 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 seguir 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 preocupación 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 dormir Dormir Odio 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 Excusa 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 Sueño 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 Esperanza Esperanza Sonreír Sonreír Giro Giro Empujar Empujar Seguir Seguir Preocupación Preocupación Dormir 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 Odio 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 Excusa Excusa Sueño 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 Vender 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 Pedir Pedir Prestado Pedir Prestado Pedir Prestado Pedir Gritar. Amor. 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 Disfrutar. 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 Jalar. 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 Conducir. 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 Matar. 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 Cepillo. 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 Perder. 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 Vender. Vender. Pedir prestado. Pedir prestado. Gritar. 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 Amor. Amor. Disfrutar. Disfrutar. Jalar. Jalar. Conducir. Conducir. Matar. Matar. Cepillo. 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 Perder. Perder. Invitación. 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 Recoger. recoger 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 comprobar 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 llevar 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 pasar 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 ventoso 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 correo 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 feo 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 risa 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 invitación 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 recoger 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 comprobar comprobar llevar 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 pasar 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 o o Ventoso. Correo. Correo. Feo. Feo. Risa. Risa. Espectáculo. Espectáculo. Soplo. 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 Visitar. 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 Poner. 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 Sostener. 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 Enviar. 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 Águila. 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 Grueso A través de A través de A través de A través de Enfermo 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 Soplo Soplo Visitar Visitar Poner Poner Sostener 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 Enviar Enviar Águila Águila Agrio 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 Grueso 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 A través de A través de A través de Enfermo Enfermo Sediento 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 ambos hacia atrás hacia atrás hacia atrás hacia atrás débiles 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 barbero 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 alrededor 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 fuerte 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 detrás 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 correcto 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 delgado 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 sediento sediento ambos 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 hacia atrás hacia atrás hacia atrás débiles débiles llevar a побед market barbers 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 Detrás. Correcto. Correcto. Delgado. Delgado. Hambriento. 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 Barato. 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 Fumar. 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 Solo. 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 Agujero. 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 Bloquear. 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 Enfermos. 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 Genial. 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 Juntos. 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 Novela. 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 Hambriento. 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 Barato. Barato. Fumar. Fumar. Solo. Solo. Agujero. Agujero. Bloquear. 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 Enfermos. Enfermos. Genial. Genial. Juntos. 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 Novela. Novela. Antes de. Antes de. Antes de. Antes de. Ausente. 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 Redondo. 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 Victoria. 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 Fortuna. 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 Paso. 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 Puntuación. 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 Pareja. 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 Humano. 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 Oficial. 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 Antes de. Antes de. Ausente. 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 Redondo. Redondo. Victoria. Victoria. Fortuna. Fortuna. Paso. 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 Puntuación. Puntoación. Pareja. Pareja. Humano. Humano. Oficial. Oficial. Mariposa. 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 Torre. 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 Casar. 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 Encontra. 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 Puente. 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 Querido. 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 Viva. 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 Viaje. 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 bear. salvaje secreto mariposa torre casar casar en contra en contra puente puente querido querido viva viva viaje viaje salvaje salvaje secreto secreto claro 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 cazar 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 mentira mentira orgullo 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 bomba bomba alegría 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 jefe 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 mensaje 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 golpear 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 Sangre. Sangre. Claro. Claro. Cazar. Cazar. Mentira. Mentira. Orgullo. Orgullo. Bomba. Bomba. Alegría. Alegría. Jefe. Jefe. Mensaje. Mensaje. Golpear. Golpear. Sangre. Sangre. Acuñar. 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 Gimnasio. 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 Enorme. 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 Prisión. 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 Escenario Votar 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 Costa 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 Músculo 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 Programar 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 Fresco 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 Acuñar 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 Gimnasio 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 Enorme Prisión Enorme Prisión 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 Escenario 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 Votar Votar Prisión Finsenario Tintena Prisión Pintena Prisión Pintena Las Dejen Tenemos fresco héroe 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 guardia 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 memoria 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 valle 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 imagen 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 temor 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 bosque 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 examen 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 fábrica 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 hembra 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 héroe 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 guardia guardia memoria memoria valle valle imagen 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 temor temor bosque bosque examen 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 fábrica 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 hembra hembra loco 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 hueso 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 efectivo 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 cuenco cuenco Cuenco. Cuenco. Piel. 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 Valiente. 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 Jorar. 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 Jairo nave. Jairo nave. Jairo nave. Jairo nave. Cura. 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 cura tiburón 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 loco loco hueso efectivo efectivo cuenco cuenco piel piel valiente valiente jorar jorar aeronave aeronave cura cura tiburón 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 Gracias.